Ya en la huerta estamos con la ingeniera Alejandra Bonard de la Facultad de Ciencias Agropecuarias que trae hoy cuadros aromáticos. ¿Cómo está? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está Rebeca? Pero muy bien, qué bonitos cuadros estos. ¿Nos va a enseñar a hacerlos? Sí, sí. Bien. ¿Cómo se procede? Bueno, como hoy en día, en la actualidad está tan de moda, todos los que es cultivos ya sea orgánicos o no orgánicos, pero sí es muy importante que estamos volviendo a la cocina de antes, de a poquito y la mayoría quieren tener dentro de sus casas algunas plantas para poder hacer de comer, para prepararse algún trago, como se usa ahora, o tomar mate. Y entonces, muchos hoy en día viven en departamentos, entonces no tienen el espacio físico para poder cultivarlos. Claro, tienen que ser chiquitos. Claro, esta es la... Maleable, fácil. Claro. La idea de los cuadros vivos, esto después se cuelga en una pared, tiene el ganchito. Ah, qué bonito que queda eso. Sí. ¿Y esto tiene drenaje? Sí. Esto tiene un sustrato que está compuesto por turba, lo compuesto y una mezcla de vermiculita y perlita. Esa vermiculita y perlita son el sustrato que retiene la humedad. Y bueno, ahora yo voy a mostrar cómo se hace y no pierde agua. No pierde. No, no pierde agua. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Esto empezamos... Bueno, una idea de este programa de la huerta es reciclar materiales que tengamos, se pueden hacer con cajones viejos, de mesitas de luz o de alguna cómoda que tengamos. Y en este caso, en particular mío, son pedazos de madera que me van quedando de otros trabajos. Y bueno, no queda más que cortarlos a medida y ensamblarlos. Bueno, esto es lo importante de este cajón que por lo menos tiene que tener una profundidad de unos 5 a 7 centímetros. Claro. Como para que tenga ahí el sustrato. Claro, para que puedan desarrollarse bien las raíces y contenga ese sustrato. Luego se le pone una bolsa de consorcio, se la corta y esto tiene que cubrir bien para que cuando se le pone el agua no se vaya por los costaditos que le pueden quedar. Luego se le pone este sustrato, como bien dije antes, que es de turba, lombricompuesto y perlita y vermiculita. Se lo llena bien hasta el borde y mientras se le va agregando agua. Le vamos agregando agua y uno le va haciendo como una masa. Va amasando y hasta que vea que no caiga agua. Se le tiene que agregar el sustrato hasta que uno vea que no caiga agua o vea que se hace la bola. Si le falta agua tenemos que ponerla hasta que se haga la bolita de masa. Y suponemos que las plantitas las tenemos aparte. Sí, las tenemos aparte. Luego que hacemos la mezcla esa de los sustratos, se le pone esta malla plástica. Es una malla que se consigue en cualquier ferretería, una malla plástica y luego el marquito. Luego con una tijera se va cortando esta malla plástica y se va colocando las plantitas. Acá yo traje para que vean que se puedan poner plantines. Este es un plantín de tomillo. Claro. Luego también esto reciclado que me hizo mi mamá. Está muy bien. Las plantitas que son, estas son hechas con gajitos. Claro, podemos tener orígena. También para que se vea que se recicla y las vamos poniendo o gajitos o de plantines. Acá tenemos menta, orégano, esta es hierbabuena, peperina. Después acá es lo que hice yo, es con tomillo, perejil, orégano y romero, perdón. Bien. ¿Y aquel musguito lo pones arriba? Y este musguito se pone, una vez que ponemos las plantitas, se pone arriba, que es para retener la humedad. ¿Cada cuánto se riega? Y cada, esto es bueno, una vez que lo hacemos, tiene que estar 15 días de forma horizontal para que empiecen a desarrollarse las raícitas y se riega cada 15 días. No tiene casi nada de mantenimiento. ¿Cómo es? Es genial. Entonces, ideal para los lugares donde... Y además donde hay gente muy ocupada, que va bien y no tiene tiempo de riega. Y por ahí muchos dicen, sí, pero yo no sé cómo mantener una planta. Esto tiene casi cero mantenimiento por este compuesto que es el que retiene agua. Bien, una idea muy práctica que podemos hacer. A ver, ¿y en el cajón lo trajiste también para lo mismo o no? Sí, no, el cajón este es el que siempre se trae en la fauna. Es un chiche ese. Claro, es donde traía todas las cosas para... Pero es divino. Esto es lo que nos enseñó Alejandra, que se puede colgar o lo pueden tener de manera horizontal. Sí, se puede tener o si no lo apoyas contra un mueble, no hace falta colgarlo. Claro, es original como cuadro. Se tiene que poner en un lugar donde le dé la luz, no hace falta que sea que le dé luz constante, pero sí que tiene que ser un lugar que haya aireación y luz en algún momento del día. Como toda planta requiere luz. Luz y aire. Gracias, ingeniera. Ha sido muy amable con nosotros. Bueno, muchas gracias. Ingeniera Bonarda, que vino con Josefina, que tiene solo siete meses, se ha portado... No se escuchó a Josefina. Está detrás de cámara, la tercera hijita de la ingeniera. Gracias por venir. Muy amable, hasta luego. Seguimos nosotros, muchachos, con ustedes. Gracias. Gracias.